La compañía de transporte aeroespacial SpaceX lanzó el jueves al espacio los primeros 60 satélites de su proyecto Sterling, con el que busca crear su propia red de internet satelital de alta velocidad. El lanzamiento de los satélites a bordo de un cohete Falcon 9 se produjo en Cabo Cañaveral, Florida, a las 10.30 de la noche hora local. Aproximadamente 60 minutos después del lanzamiento, el Falcon 9 desplegó en órbita los satélites. Este era el tercer intento de lanzamiento del cohete, después de que las condiciones meteorológicas forzasen la semana pasada a suspender los dos primeros. El objetivo de SpaceX es crear con futuros lanzamientos una constelación de satélites que brinden internet a velocidades parecidas a las de la banda ancha a todo el planeta. El vicepresidente de la compañía explicó que con otros 12 lanzamientos aspiran cubrir Estados Unidos, con 24 las principales zonas habitadas del mundo y con 30 el planeta entero. La inmersión en el mercado de internet de SpaceX, compañía que se dedica principalmente al transporte aeroespacial de carga para la NASA u otras compañías privadas, tiene como último objetivo, finalizar la llegada del hombre a Marte.